La vez pasada quedaron algunos en que iban a presentarse todavía. ¿Quiénes faltan de presentarse por un momento? Si lo pueden poner, por favor, en el chat, en la charla, para que... Ah, Carlos Gutiérrez, ¿algo estás diciendo, Carlos? Sí, maestro, que yo había preparado un texto para hoy, como mis compañeros. Ah, bueno, muy bien, de acuerdo. ¿Quieres comenzar tú? Sí, claro, sí, con todo gusto. A ver. Bueno, el texto titula, ¿Cómo creo lo que creo? Pensar en las instancias germinales de mis procesos creativos me ha servido principalmente para hacer un recorrido casi cronológico por los momentos y estados que experimenté durante estos procesos. Y a partir de este ejercicio, tratar de identificar sus orígenes o causas detonantes para estar atento y consciente de ellos en el futuro. Logré identificar que a veces una idea genitiva surge de la escucha atenta del entorno. Por ejemplo, dos insectos comunicándose a gran distancia el uno del otro. Es verdad que estas ideas pueden aparecer en los sueños o ser inspiradas en ellos. Pero también sucede que algunas veces aparecen en periodos de insomnio y lo que hacen es prolongar el insomnio. Otras veces las he experimentado a través de pequeñas, pero importantes para mí, revelaciones que se dan cuando imagino alguna situación sonora o visual. Por ejemplo, hace tiempo me puse a pensar en esas torres funerarias en las que se encuentran restos momificados de algunos habitantes de las culturas altiplánicas. En general, estas torres están situadas en medio de grandes explanadas rodeadas de silencio. Imaginé o traté de imaginar la música que podrían hacer estos seres cuando nadie los escucha. Creo que seguir, o mejor dicho, dejar ser estos impulsos es más complicado. Requiere una actitud muy receptiva, pero también muchas veces de gran audacia y honestidad por sobre todo. Ser honesto no siempre es sencillo. Implica enfrentarse con otro tipo de impulsos e influencias. En mi caso, implica, entre otras cosas, entender que mi forma de asimilar el mundo está atravesada por dos tradiciones y cosmovisiones que frecuentemente se contradicen. Implica darse cuenta que mi entorno no suena, ni huele, ni se ve como Londres, o Colonia, o Vancouver. Y en lugar de renegar de ello, enamorarse de la singularidad y las posibilidades que esta situación me brinda. Aceptar y enamorarme del hecho de que mi padre, cuando yo era niño, ponía cumbia en la radio, muy temprano todas las mañanas. Yo despertaba con esa música y la rechacé por muchos años. Ahora me gusta bailar o sentir la pulsación del baile al momento de crear música. Como un maestro alguna vez me dijo, crear con honestidad es parecido a estar desnudo frente a ti y frente a otros. Aceptar y amar lo que ves. Por otro lado, algunas de las herramientas que también me han servido para acompañar estas pulsiones, las he adquirido a través de la observación. Observar, por ejemplo, cómo aprende un niño a hablar, cómo construye una casa o un albañil, cómo se organizan y relacionan los animales con el espacio, cómo teje una tejedora aymara o cómo crecen raíces en algunos vegetales que se quedaron olvidados en una canasta de cocina. Finalmente, comparto un par de citas de las conversaciones de Paul Cezanne que, a su vez, un amigo compartió conmigo y que me remiten fuertemente a estos procesos y también a los objetivos de la Cremus. Inicio la cita. Teórico, ciertamente se lo debe ser, para entrar en posesión de uno mismo y llevar a buen puerto su labor. Pero hay que serlo de las sensaciones y no solamente de los medios. La sensación exige que los medios sean constantemente transformados, recreados, para expresarla en su intensidad. Y la otra cita. Para pintar bien un paisaje, debo descubrir ante todo las bases geológicas. Piense que la historia del mundo data del día en que dos átomos se encontraron, en que dos torbellinos, dos danzas químicas se combinaron. Esos grandes arcoíris, esos prismas cósmicos, ese amanecer de nosotros mismos por encima de la nada. Hasta ahí el texto. Bien, estás hablando de una forma muy especulativa acerca de aspectos culturales, también acerca de tu vínculo con dichos aspectos, pero poco de ti mismo, de tu escucha, de tu proceso hasta llegar a crear una obra. De esa parte, comienzas hablando de aspectos criminales, ¿no? Me imagino que por destruir lo que pudiera ser de la tradición o lo que pudiera ser de las ideas que tú mismo puedas generar, o no. Pero no estás hablando de la parte en donde tú estás implicado. Estás a distancia, tomas una distancia, no sé si sea culta o si sea estratégica. Es decir, la distancia es, sí, yo estoy en relación con la cultura, pero al mismo tiempo esa relación me protege, me blinda respecto de estar conmigo mismo. Aquí importa mucho el acceso a la... Ah, no tengo aquí cámara, perdón. Aquí importa mucho el acceso a lo personal, al vínculo íntimo, privado que se tiene con el proceso de crear. Yo te diría que entraras más en eso, ¿qué es lo que te pasa cuando vas a crear? En qué piensas, cómo vienen las ideas, si son imágenes visuales, si son imágenes sonoras, si son... En fin, todo ese conjunto de aspectos que nos están hablando de la recepción interior de aquello que va a convertirse en la obra. Pues aquí no veo un vínculo directo, es más bien indirecto, es de rebote con la obra. O sea, si estás hablando de cuestiones culturales, parecería más bien un juego de pelota prehispánico. Donde mandas la pelota para afuera, el otro es la cultura, la recibes, la vuelves a mandar sin demasiado meterte en ello. Esa parte para mí, la considero estratégica, la considero autorreservante para permitirte, no sé, que el proceso este no sea conocido por otros o que sea conocido solamente por ti, pero aquí lo que interesa es conocerlo, es analizarlo, es estudiarlo y que sirva para todos y cada uno de nosotros. Es exponerse a la observación de los demás porque lo que estamos viendo es eso, es cómo las pulsiones, los pensamientos, etcétera, llevan a la creación. De acuerdo, de acuerdo, una consulta o una reflexión al respecto. ¿No es acaso esta intimidad o esta ingeniedad, digamos, al crear también de alguna manera resultado del contexto en el que hemos sido criados, en el que hemos vivido? Sin duda, sin duda, sin duda, pero en donde ocurre es en uno, en el ser, en quien te habita, es el que recibe, es el que entiende, es el que les va a transformar, es el que va a proponer. Todo lo que estás diciendo no hay ninguna proposición. Te estás quedando a distancia. Eso casi, casi caracterizaría tu participación. La primera ocasión en la que estuviste aquí, hablaste de la cultura aymara, de cómo se dejaba la flauta para que la sonara el río, o se dejaba la flauta en la noche para que el viento la sonara. Pero pareciera que es el contexto el que va a sonar el río, el que va a hacer el trabajo, el que va a proceder, y no el sujeto. Ese aspecto, el aspecto íntimo, subjetivo, eminentemente privado, es el que interesa aquí. Hablar de cuestiones culturales aquí puede ser, sin duda, en eso estamos, pero no son las que nos van a conducir a examinar el proceso de cada uno. Es lo que yo quiero aquí, ver cómo cada quien procede, es un proceso creativo, es lo que interesa. Puedes tener quizá tus reservas, hasta dónde hablar de ello. Yo diría, más o menos, no tenerlas demasiado cuando uno quiere estudiar creación musical, o creación en general. Más bien, dejarlo al descubierto, desvelarlo y examinarlo, junto con otros, en presencia de otros. Una de las características de la cremos es que hemos hecho durante los últimos 25 años, el examen individual del imaginario. Si alguien se recuesta en una mesa, comienza a exponer de forma inconsciente, más que consciente, fantasías que le vienen al instante, y a partir de ahí, después de un proceso de estar inventando sobre la marcha, casi de pensar en blanco, ocurre toda una historia que el conjunto de miembros de la cremos ha escuchado, ha observado, y al final de dicha sesión, digamos, no siempre iba a durar 40 o 50 minutos, todos participan en convertir aquello que fue narrado por alguien en una cierta música, en cómo suena. Quien narró pide que si tal cosa que había descrito tenía tal carácter, se convierta de inmediato a sonido o a ritmo. Ese es el proceso. Ese es el proceso y ese es el interés que tiene, digamos, este conjunto de cuestiones sobre cómo creo lo que creo. Una de las ideas que tuvimos en este fin de semana pasado fue la de invitar a los miembros de los distintos consejos que tiene Pila Cremos, que es la revista que nos representa a nivel de ideas, a nivel de realizaciones, a nivel de cuestiones, a nivel de contactos, de vínculos con otros investigadores, creadores. Básicamente lo que hacemos aquí es investigar, crear o crear e investigar. Y una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿habrá que mencionarles a todos los estudiantes todas las ideas que se nos ocurren aquí? ¿Habrá que decirles esto sí y esto también y esto también? Es decir, ofrecer una baraja o dejar a cada quien solo el vendaje. O estamos aquí de forma colectiva para entender hacia dónde va cada quien. Y este es el caso. Lo vamos a ir viendo de manera colectiva y vamos a ir avanzando en ello a lo largo del semestre. Esta es la tercera de las tres sesiones iniciales. Y a partir ya de la siguiente semana, lo que comenzaremos a ver son los productos. Es decir, cómo van avanzando los productos de cada quien. Eso es lo que me interesa más. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, maestro. No, de nada. Me puedes llamar Julio más que maestro. Prefiero Julio. Ok, Julio. Gracias. De nada. Bien. ¿Quién más no expuso hasta ahora? Escuchando a Eric Nava. Muy bien. ¿Puedes poner tu cámara, por favor? Claro. Sí, es cierto, Eric. Tú todavía no estabas integrado a la... Bien. Yo llevo a cabo dos procesos para crear. El primero lo ocupo cuando quiero expresar una situación en la que se involucran emociones. Un poquito más lento y más claro porque no se oye claramente, ¿sí? Yo llevo a cabo dos procesos para crear. El primero lo ocupo cuando quiero expresar una situación en la que se involucran emociones, ya sea el estar feliz, enojado, triste, etc. Este proceso es esporádico o se lleva a cabo mientras me encuentro en esa situación. De que eran los sonidos que salen en el momento, en el orden y la duración, estos son específicos a cómo pasar. El segundo lo ocupo cuando quiero representar algún objeto o situación en la que yo esté en algún lugar específico. Esto surge de la idea espontánea de ¿y si yo fuera? Para esto realizo lo siguiente. Nadie en mente, ¿qué quiero representar? Esto es extremadamente variable, pues es espontáneo. Crear una fantasía en donde narro una situación o características de lo que soy. Aquí se define el orden de la interpretación. Asignar sonidos. Con esto le doy valor sonoro a mi fantasía. Cada factor que se menciona en ella, lo intento representar en sonidos. Asignar duración. ¿Cuánto durará cada sonido y segmento de la fantasía? Interpretación. Con base a los tres puntos anteriores, llevo a cabo la interpretación. Análisis. Aquí valoro la calidad de la interpretación y si el resultado es el deseado. De ser negativa la respuesta, en el análisis regreso a los pasos anteriores a corregir lo que sea necesario. Ya. Ok. ¿Desapareciste? Ok, ya. Pero estamos hablando de cinco o seis aspectos, ¿no? Uno, partes de las emociones, luego, y si yo fuera, es decir, de la oportunidad, la circunstancia, las condiciones, me imagino que debe ser eso. El orden en el que va a ocurrir aquello que estás planteándote, la interpretación y finalmente el análisis. Ahí los pongo resumidos. No sé si falta alguno de ellos o no. No, no realmente. Ok. Es muy concreto. Cuando estás hablando de las emociones, ¿podrías extenderte? ¿Qué es lo que te emociona o puedes extender, vamos, cada uno de estos aspectos podrían ser ya un buen párrafo explicativo, ¿no? Este, pues, sí, bueno, es que como tal son, yo puse que eran dos procesos, ¿no? El primero que era más como en el momento en el que sucede, y el segundo era un poco relacionado al proyecto que hicimos el semestre pasado, ¿no? Y más o menos ese fue el proceso que nos llevó a mí, mi compañero Luis, a hacer el resultado. No, no abarqué mucho porque no, porque quizás el enojo que puedas sentir en algún momento no sale igual al de otro y sería como poner un estándar. ¿Qué qué, perdón? ¿Podrías explicar el enojo? ¿Qué qué? Sí, no abarqué más sobre cada emoción o sentimiento, porque sería más o menos ponerle la, poner un clavo de cómo debe de ser esta emoción, porque igual no es el mismo enojo de que pase si, no sé, mi familia llegas a chocar y, pues, estaría como enojado con quien chocó o que en el enojo de que se vaya el internet, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que son diferentes situaciones que pasarían, y por eso no quise extenderme en cuanto a las emociones. Pero te estás extendiendo sobre uno de ellos, que es la furia. Y bueno, acabo de decir esto más que nada como para, pues, claro que no me quería extenderme en eso. Ya que estoy, creí que ibas a explayarte un poco más sobre el enojo, no necesariamente el enojo, pero el enojo, pero las emociones. ¿Qué emociones influyen en ti? ¿Cuáles son las que se manifiestan? O sea, te estoy diciendo que de esas cinco o seis cosas que has dicho, que son emociones, y si yo fuera, orden de la interpretación, interpretación y análisis, ¿no? Son cinco aspectos. Lo que te pido es, no tanto una síntesis como glosar cada uno de esos aspectos. Habla de las emociones, ahí lo tienes, si yo fuera, el orden de la interpretación, la interpretación y el análisis, ¿no? Si puedes glosar, sin que tenga uno que esperar, abrir tu lengua y sacar las palabras, ¿no? Bueno, es que no estoy entendiendo bien a qué quiere que ahorita especifique, no estoy entendiendo. Ya, muy bien, mira, de las cosas que has hablado, has hablado de emociones. Sí. Y si yo fuera, es una pregunta que me gustaría escuchar un poco más amplificada, igual que las emociones, el orden que le vas a dar a aquello que vas a construir, luego la interpretación. Ah, que desglose cada punto del orden. ¿Cómo? Que desglose cada punto del orden. Sí, luego la interpretación y finalmente el análisis. Entonces, son cinco aspectos, te pido desglosar cada uno de ellos. Que sea más claro, que haya más información, que no queden tan, digamos, tan en lo oscuro, sino aportar un poco más de información, de luz sobre estas cosas, qué es lo que entiendes de cada una de ellas. Por qué partes de las emociones, es una pregunta pertinente, por qué inmediatamente a estas está el y si yo fuera, qué es lo que quiere decir además con y si yo fuera. Todo lo demás es constructivo, el orden de la interpretación, la interpretación y el análisis. Esa parte que es el, aquello que echa a andar el proyecto, es la que quiero conocer mejor. Bueno, es que son como tal dos procesos. El primero es de las emociones, es más que nada como esporádico, o podríamos decir que es como improvisación, más o menos, a lo que me quería referir. Y ese sería uno de los dos procesos que yo llevo a cabo al crear. Esto no lo quise extender más porque depende si estoy enojado, si soy triste o si estoy feliz, es como va a ser el resultado, es como estoy muy feliz y empiezo a hacer la obra. En cuanto al segundo, y si yo fuera. A ver una pregunta, si estás muy feliz o si estás enojado o si estás triste, ¿qué influencia tienen en ti? ¿Hasta qué punto esa influencia es importante? ¿En qué aspecto? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que produce? Ok. Más bien el efecto que va a tener la obra. Si yo estoy triste, pues voy a hacer algo que tenga un aspecto de tristeza que transmita esa emoción o que al oyente le puedas dar esa sensación. O si lo hago para mí mismo, recordar ese momento tras escuchar o leer la obra que se crea en ese momento. ¿Qué tanto la emoción tiene que ver con los aspectos que van a estar dentro de la obra? ¿De qué manera va a estar presente esa emoción en la obra? ¿O es simplemente una emoción y me pongo a trabajar? ¿O esa emoción prevalece dentro de la obra? ¿Y de qué manera prevalece dentro de la obra? Bueno, pues sería que prevalece. Sin embargo, no sé cómo explicarlo en estos momentos. Intenta. Ok. Bueno, como un ejemplo, quizás no sea el mejor. Si yo estoy contento, feliz, alegre, los sonidos van a ser los más brillantes, ¿no? Más que intenten representar esa alegría, que sea como que un lugar que te haga sentir bien. Es algo a lo que me refiero. Va a prevalecer durante la obra y van a tener características de estar feliz, ¿no? Es algo a lo que me refiero. Está silenciado, Julio. Ya, gracias, gracias. La otra es, ¿y si yo fuera? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, por ejemplo, bueno, retomando nuestro proyecto con el compañero Luis el semestre pasado, la idea fue, y si yo fuera una vela, y de ahí empezamos a pensar, ¿no? Aquí yo puse seis puntos que eran para esto. Primero, primero, tener en mente lo que quiero representar, en este caso, la vela, ¿no? Y pues, esto yo digo que es muy variable, porque si yo quiero representar, no sé, en el semestre pasado recuerdo que alguien quería representar un tren, por ejemplo. Si yo quiero representar un tren, pues, sería hacer todo en base a eso, ¿no? Bueno, con base a eso. Luego, crear una fantasía, que esto fue lo que nos pidió hacer como un poema, más o menos. Y con esto le damos un valor sonoro a la fantasía, ¿no? Bueno, mejor dicho. No un poema, ¿eh? No. Es decir, un texto, un texto que describiera la fantasía, no un poema. Un texto descriptivo, puede ser incluso explicativo. La parte poética sería que, como en música no tenemos muchas palabras para nombrar lo que oímos o lo que queremos escuchar, si necesitamos metáforas, ese sería, digamos, no porque haya una metáfora, necesitaría ser poético, ¿no? Bueno, la fantasía es donde se narra la situación y las características de lo que soy, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que también unos compañeros hacían un trabajo sobre el mar o estar en el mar. Ahí, con eso me refiero a la situación y, pues, las características de qué somos. Por ejemplo, en nuestro trabajo éramos una vela, teníamos que describir qué es lo que éramos, ¿no? Y aquí, dependiendo cómo ordenemos el texto, el escrito, pues, va a ser el orden de la interpretación. Luego, el siguiente paso que yo puse era asignar sonidos, ¿no? Y con esto le damos... Espérate un ratito, espérate un ratito. Entonces, con esa cosa en que, si yo fuera, te refieres a, si tú mismo te asumes como el objeto que vas a imaginar, o si te asumes como contemplador del objeto que estás imaginando. Esas ya son dos categorías y es importante mencionarlas y distinguirlas. ¿Habría alguna otra que pudiéramos encontrar? ¿Y si yo estuviera en el mar, por ejemplo? ¿Si estuvieras qué? Y si yo estuviera, creo que sería otra pregunta válida. Ok. O sea, si yo soy, si yo estoy y si yo presencio. Exacto. Ok. ¿Alguna otra? ¿Te ocurre? No, realmente no. Bueno, siguiendo con los pasos. Podrías pensar, estás ahí pensando en objetos. Básicamente soy una vela o soy una X en la parte del mar o el océano o estoy ahí. Es también posible considerar el que fueras otra gente. Ok. Si, cuando alguien en música, por ejemplo, está leyendo un poema y dice, ah, mira, con este poema voy a hacer una canción. Y soy el personaje tal, que se encuentra en tal situación, en tal otra, la voy a vivir, la voy a narrar como parte. Si con eso ya estamos ampliando, ¿no? Sí. Si yo fuera, si yo estuviera. Y es parte del... Si yo soy el personaje y estuviese en cierta situación. Exacto. Sí. Si yo soy el personaje, es otro. O sea, ahí tenemos ya una modificación que puede ser útil. A eso me refiero. O sea, no se trata de darte una zambullida para que confieses, sino hacer que afloren más claramente las ideas de lo que estás diciendo. Es posible que de lo que has dicho, pues sí, hay diversas emociones, diversos tipos de emoción, distintas formas de manifestación. Yo añadiría al anterior de emociones, yo añadiría el afecto. El afecto no es una emoción, hasta donde yo entiendo. Es decir, quiero escribir algo para alguien a quien quiero, por ejemplo. Es la historia casi de la mayor parte de las canciones amorosas, ¿no? Que puede ser también una canción religiosa. La hecha con afecto. Es decir, puede ser que el afecto sea tan importante como la emoción. Entonces, ahí podemos ya agregar un elemento que se conjugue con las emociones. ¿Por qué no? Entonces, ya tenemos en la segunda. Te pido que anotes todo esto tú mismo para que vayas, la idea es que vayamos ampliando los textos de cada uno y que esto se vaya convirtiendo en un texto más rico, más representativo de el cómo creo lo que creo. Y ya vimos lo de si yo fuera, si yo estuviera, si yo soy. Pero si yo soy otro también, ¿no? U otra. Sí. No habría por ahí otra que sería, ¿y si yo escuchara? ¿Y si yo viera? ¿Y si yo palpara? ¿Y si yo percibiera? ¿Y si yo sintiera? ¿Y si yo...? ¿Algo más? ¿En relación con el yo perceptivo, sensorial? ¿Y si yo tuviera, por ejemplo? ¿Si yo qué? Tuviera. ¿Tuvieras qué? No sé. Bueno, por ejemplo, si yo tuviera... ¿Una motocicleta? Un ejemplo. Porque si tú tuvieras una motocicleta, sentirías la velocidad y frenarte. Muy bien. Pero ahora vamos a la otra parte, ¿no? O sea, si yo... Ahí estamos con una sensación de velocidad, sensación táctil, incluso sensación emotiva, ¿no? O sea, ir al despliegue emotivo, digamos, ¿no? Frente a una sensación. Pero, ¿te ocurre algo cuando dices, si yo fuera, podríamos incluir o no? Puedes decir que sí o que no. No estoy haciendo una amplificación de tu texto para darte una clase. No estoy preguntando, más bien, si tomarías en cuenta aspectos sensoriales. Si yo escuchara, si yo viera, si yo oliera, si yo gustara, si yo tocara, si yo sintiera... Yo creo que el ritmo, por ejemplo, es un sentido. Así me parece a mí. Una suerte de sexto sentido. Si yo intuyera, sexto o séptimo. ¿Qué piensas de esos? ¿Cómo los entiendes? No me digas qué sentido. Yo los veo como una rama de la primera idea, ¿no? Porque, claro, que surgieron estas ideas durante el proceso, pero... Y si yo fuese a una vela, llegaba la pregunta, ¿qué siente la vela, no? Estaría quizás sintiendo que suda el calor, frío en algún punto. Que se le rite, que se agota, que se extingue. Exacto. A sensaciones táctiles también tendría, ¿no? Como qué sonido emitir una vela si alguien la pachurra, ¿no? Si alguien, no sé, le echa agua, si alguien le... Situaciones que quizás pueden pasar, ¿no? Y creo que el emotivo es un poco más difícil porque, como tal, no sabemos qué siente una vela. Y sería más bien mi interpretación y lo que yo piense que sea correcto. Bueno, en este caso sería colocarte en la condición de la vela. Saber que te estás agotando, que el tiempo va en contra tuya, que va a llegar un momento en que va a quedar el pavilo solo, la mecha, la sola, rodeada de una enorme gota de cera o muchas gotas o chorreas de cera, y que va, en algún momento dado, a apagarse. Muy parecido a la vida. Sí, y bueno, aquí podría estar un sentimiento de desesperación, quizás, o un pensamiento de absurdismo, ¿no? De animodos, por ejemplo. ¿De absurdismo? No, porque desesperación, bueno, puede ser un cierto rechazo. Puede ser desesperación, pero no absurdismo tampoco. Algo que podría preguntarse es si integrarías, por ejemplo, los colores del fuego mismo, el color que va adquiriendo la vela, pasando por una continuidad entre el azul y el amarillo, o entre el azul y el rojo, o entre el rojo y el amarillo, ¿no? Están ahí los colores primarios. Entonces, desde el punto de vista visual, hay mucha información. O sea, podría eso, digamos, el adentrarnos en esa fantasía, podría darnos elementos útiles para explorar esos aspectos de la propia fantasía. O sea, antes de entrar, yo diría que lo que tú estás haciendo es, emociones, ya, rápido, y si yo fuera, rápido. Y donde te detienes un poquito más es el orden de interpretación. A ver, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, parecía que estás más preocupado de cómo le hago, que qué es esto. Que vivir el qué es esto. O sea, la idea de rendir cuentas de inmediato. Ya, ya está, ya tengo la solución, ya la voy a escribir, tengo la partitura, ya enseguida lo registro y esto ya es una obra. Entonces, esa es una parte que parecería contar mucho, ¿no? Desde el punto de vista en el que haces muy rápidamente al lado, profundizar en las emociones, profundizar en el si yo fuera, en el percibirte. Arte es, esencialmente, percepción. ¿Qué quiero decir con que es percepción? Que a diferencia de la ciencia que busca la verdad, o que a diferencia de las humanidades y de las ciencias sociales que buscan explicaciones sobre las relaciones humanas, sociales, etcétera, en el arte, lo esencial es qué percibo y cómo lo hago percibir. ¿Estás de acuerdo? Puedes no estarlo, también. Si yo no estoy de acuerdo, ya está. De acuerdo con eso, yo vería que sí hay una cierta prisa en la efectividad, la eficacia de este mundo moderno, ¿no? No hay prisa, estamos en una pandemia, desgraciadamente, pero oportunidad también para adentrarse en uno mismo y explorar este proceso. Esto es parte, también, de la pandemia, o de las consecuencias de la pandemia. Adentrarnos en nuestro propio proceso. Acabas de hablar hace un momento de desesperación, de lo que le pasa a la vela. A la vela no sé si le pase gran cosa a ella, pero tú lo ves con desesperación, no le va a pasar algo. Es parte, también, de ese pensamiento de autoprotección, ¿no? De defensa, frente a la eventualidad, frente a la amenaza, frente a la dificultad. Toda la siguiente parte, tú estás hablando del orden de la interpretación, de la interpretación y del análisis, digamos, es la consecuencia de haber tenido una epifanía, una idea, algo ocurrió, ¿no? Y esta epifanía puede ser emoción, puede ser colocarte en alguna situación, condición, estar, ser, observar. Ahora, vayamos a esta otra parte, el orden de la interpretación. Explícalo, ahí, a lo mejor. Ok. Hay más recursos. Bueno, yo, después de la creación de la fantasía, coloqué el asignar sonidos, y con esto se le da un valor sonoro a la fantasía. Y cada factor que se menciona dentro de ella, se representa, busca representarlo en sonido. Después de esto, asignar duración, cuánto va a durar cada segmento, cuánto va a durar cada sonido, cuánto va a durar cada verso, párrafo en la fantasía, ¿no? Cuando acabas de hablar de valor, el valor que tiene cada sonido, ¿te refieres a su duración? ¿O te refieres a el valor perceptivo, el valor que tiene para ti, el valor que podría tener en el proceso? ¿O es simplemente, aquí tengo un conjunto de canicas, y aquí tengo un conjunto de espacios, esta canica va a este espacio, y así, estás rellenando, un poco como los dibujos, para dibujar, digo, para colorear. ¿Puedes fijar más esa parte? Sí, por ejemplo, si en alguna parte de la fantasía pongo, siento un fuerte viento, asignar un sonido que represente ese fuerte viento. A eso me refiero. Ah, ok. Es decir, a convertir. Exacto. Sería más bien el aspectos de la conversión, más que orden de la interpretación, ¿no? Yo no veo ahí demasiado el orden, sino más bien aspectos de la conversión, e incluso se podría decir, sí, de la interpretación que tú haces de la emoción y de esa condición en la que estás, ¿no? O sea, hay dos interpretaciones aquí. Una, frente a una idea, una ocurrencia, una experiencia, lo que tú quieras, hay una interpretación que damos. ¿Cómo sonaría? ¿Qué ritmo tendría? ¿Cómo sería? Pues ahí intervenimos para convertirlo. ¿Cómo lo voy a convertir? ¿Cómo voy a hacer que, sin que nadie sepa que esto es una vela, todo mundo pueda tener en mente la evolución que tiene la vela? Del principio al fin. Recuerdo que se encendía con un cerillo o alguna cosa así, y venía su evolución, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto para transmitirlo? Porque, en realidad, bueno, primero es transmitirlo tú a tu propia escritura, interpretar cómo voy a hacer esto, y después ya vendrá la otra parte. Esta primera parte sería, ¿cómo convierto esta idea? Y la otra, interpretándola. Y la otra es, ¿cómo se va a interpretar? ¿Te refieres a esa parte del cómo se va a interpretar? Bueno, el cómo se va a interpretar sería el asignar sonidos, esta conversión, y la duración de cuánto va a durar cada mesa. Ah, eso acababa yo de decir que esa era la conversión. Exacto. La interpretación es, ¿cómo interpreto yo que esta vela pueda convertirse en una cierta música? Sería más bien eso, ¿no? O sea, interpretación para la conversión. De la fantasía. Sí. De la emoción, ¿no? Entonces, es proceso de conversión de la idea, fantasía, iniciativa, epifanía, lo que tú quieras. Bueno, yo aquí puse que la interpretación es con base, bueno, en base, bueno, con base, perdón, a la fantasía, a esta conversión, y a esta conversión, interpretar lo que yo ya tenía por puesto, por ejemplo, que cierto segmento dure 10 segundos en tal sonido, con tal valor, que, por eso decía valor, porque, por decirlo de alguna forma, se le da el valor de, esto es un fuerte viento, y se le pone un sonido, ¿no? Es más que eso, y, pues, como usted dice, ¿cómo hacer que la gente perciba una vela, pese a no tener en claro que es una vela? Bueno, yo creo que ahí la idea es asignaciones, más que otra cosa, ¿no? Así que son, ¿cómo asigno estas ideas? O sea, ¿qué asignaciones les doy a todas estas ideas? Eso es lo que, ¿le voy a asignar a la vela, a la acera, tal cosa? ¿Le voy a asignar al fuego, tal cosa? ¿Le voy a asignar al calor mismo, tal cosa? ¿No? Bueno, no, no, eso yo lo coloqué en la parte de la conversión, el asignarle a tal cosa, la duración, el sonido, y la interpretación es ya llevar a cabo todo ese proceso. Es decir, ejecutarlo, ejecución. Hacer una interpretación mediante la ejecución. Bueno, digamos que si encontramos los términos más claros, emociones y afecto, ya lo amplificamos. Y si yo fuera, es ser, estar o imaginarse estar también. Ser, estar o imaginar algo, ¿no? Imaginarse en alguna condición o imaginar a alguien en alguna condición. Sí, bueno, sería muy, en grosso modo, este, sí, sería eso. Y ya la última parte sería el análisis. No, pero, o sea, está bien hasta donde estoy tratando de amplificar. Entonces, la otra es la, el orden de la conversión. O sea, ¿cómo lo voy a convertir? Lo convierto mediante asignaciones, ¿no? ¿Cómo son esas asignaciones? Explica un poco más. Como ya había dicho, asignar al sonido. Por ejemplo, si yo, dentro de la fantasía, escribo, siento un fuerte viento, asignar un sonido al fuerte viento, ¿no? Estando desde una posición de que yo lo siento o que el viento me está dando, por ejemplo. Y asignar la duración, ¿durante cuánto tiempo voy a ejecutar ese sonido? Sí, esto para ti sería, digamos, la partitura. Sí. ¿No? Las instrucciones. ¿Las qué? Lo que sea, de alguna forma, las instrucciones para la ejecución. Actualmente, en la música contemporánea, a veces las instrucciones son más largas que las partituras. Está lleno de instrucciones de esto se debe ejecutar así, con tal acento aquí, con tal forma acá. Si revisas partituras de todo el siglo XX y XXI, lo que se dedica a las instrucciones es muy amplio. ¿Por qué? Porque se está revolucionando, digamos, el arte musical, porque se requiere explicar cada nueva iniciativa, porque a veces uno adhiere a iniciativas ya existentes y quiere uno señalar esa identificación con lo que ya existe, de manera que no quede duda, ¿no? Que lo que quiero aquí es un viento, pero no es un viento cualquiera, es un viento que hay que hacer de esta manera y de esta otra. ¿No? Y si estoy diciendo que hay que soplar de esta manera, esto se parecería a tal manera de soplar en tal obra de tal autor, por ejemplo, o tal corriente, o es la manera en la que yo pido que se sople. Exacto. ¿No? Yo me refiero a lo de asignar sonidos y duración. Con eso me refiero. Exacto. Muy bien. Ya la interpretación es cómo se va a ejecutar. Exacto. La ejecución ya... Más bien, llevar a cabo una ejecución, de lo que ya se había establecido. Sí. La asignación. Ya. Con esto llegaríamos a un análisis donde se valoraría la calidad de la interpretación, ¿no? Si el resultado es el deseado y si no es... Si nos da una respuesta negativa a nuestro análisis de no, esto no suena como... Como lo tengo en mente, pues lo único que podemos hacer es regresar a la asignación de sonidos, a la fantasía, a la interpretación y corregir los errores que se hayan notado. O sea, una revisión y un análisis para revisar y corregir y concluir el proceso, ¿no? Sí. Entonces quizá podríamos añadir que es análisis, corrección y conclusión. O cancelación. También puede ser. Me equivoqué. ¡Bum! Carravera. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras añadir en todo esto? No, Rafa. Bueno, también cabe decir que quizás para mí este es mi proceso creativo, quizás para alguien más sea un poco más extenso y bueno, es un poco sintético como yo lo puse, pero por supuesto, como habíamos mencionado, en la fantasía y si yo fuera, quizás surjan 20 preguntas más de si me estuviese dando y si me estuviese me estuviese dando el viento, si me estuviese quemando, si me estuviese cayendo agua, por ejemplo. Poner más o menos todos los escenarios posibles y que yo quiera que estén dentro de la obra. Ya. Es como una aclaración en ese punto. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien, Erick. Muchas gracias. ¿En qué te habría sido útil esta esta parte del seminario? Si acaso te fue útil. Quisiera que lo explicaras un poco ampliamente. Digo ampliamente porque tu micrófono, Erick. Ok, pues ¿en qué me ha servido esta parte? Pues, evidentemente a tener más razonamiento sobre qué quiero hacer yo en una obra o en una composición. No seguir como que una teoría de tiene que subir quinta, quinta, cuarta, dos inversiones y así, ¿no? Sino de yo quiero que de repente la obra sea más más viva, más alegre, más o más triste o más lenta, ¿no? no irme por una fórmula e irme más por lo que yo quiero hacer que por lo que sea convencional. Creo que es lo que me ha servido. Igual como este aspecto de crear en vez de componer, yo creo que es diferente, muy, muy diferente. Igual me ha servido muy muy a fondo, muy muy fuerte. Me ha servido bastante. Ah, bueno. Me ha gustado ir eso. Lo que lo que yo intentaría con todo esto, es decir, el profundizar un poco más, aunque a veces sienten que le estoy quitando pulgas y dicen, ya, déjame, ¿no? Es en tratar de adquirir mayor conciencia de este proceso. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que les va a dar autonomía. Pueden aprender todas las técnicas que quieran. Es igual, eso no es no es no es tema. Como tú estás diciendo, si te sirve o no la función o no, las hechas o las recetas, eso es lo de menos. Es ¿con qué autonomía trabajo yo al crear? ¿Se me ocurren las cosas que se dijeron en clase o se me ocurren las cosas que yo quiero buscar? O sea, yo no los los impulso a pensar como yo, sino a pensar como ustedes. ese sería para mí el objetivo y a encontrar cada quien su propio pensamiento, encontrar su línea de pensamiento, encontrar sus características más evidentes, más útiles incluso para este proceso de tal manera que con o sin conocimientos académicos puedan salir adelante. ¿Qué pasa con los conocimientos académicos? si los tengo bien, los puedo utilizar con mayor libertad. Si no los tengo y no los uso, no los quiero, entonces tendré que inventármelos, tendré que adiestrármelos, tendré que agenciármelos para para que con ello adquiera yo una mayor autonomía, ¿no? En realidad esa es una gran diferencia también, no solamente entre crear y componer, sino entre ser dependiente o autosuficiente. ser autosuficiente es muy importante en estos procesos, porque podrán entender mejor que las ideas por las que van a atravesar ustedes, por más triviales que les parezcan al principio, nada es tan trivial, pues son aquellas por las que han pasado otros y cualquiera en la historia. No creo que cuando hablaron ustedes de la vela yo mencioné cómo recuperan lesiones de tiniebla había expresado algo en relación a esta experiencia, ¿no? Y cómo no es algo tan nuevo, ¿no? O sea, no creo que aunque estemos en la era de ir a ver si hay vida en Marte o en algunos otros sistemas, a pesar de todo eso no ha cambiado demasiado el hombre, refiero al ser humano, la humanidad y los recursos con los que contamos o los recursos con los que contamos son muy parecidos, la manera en la que imaginamos, los medios son distintos pero el modo de imaginar, el modo de acceder al conocimiento, el modo de utilizar el conocimiento puede cambiar de acuerdo con los recursos que tiene cada época pero el ver el cielo y ver un ave y ver una vela y sentirse vivo y percibir y tener emociones y afectos eso permanece sobre todo las emociones y los afectos y el pensamiento la capacidad analítica y la capacidad interpretativa la capacidad de convertir lo que a uno se le ocurre en algo más eso es el arte y en esta época en la que vivimos en donde el arte cuenta muy poco muy muy poco es decir tenemos los artistas que están defendiendo nuestro territorio dentro de las universidades en las que tenemos muy poco tiempo una historia muy corta muy breve y que y que a todas luces se va a convertir en una historia mucho más prolongada necesitamos hacer un mayor esfuerzo para ser mejor entendidos para ser un un núcleo mucho más autónomo mucho más fuerte por mayores recursos por mayor autonomía tal como nuestra universidad y tal como lo pide la adquisición del conocimiento crear un nuevo conocimiento que a través de ello podemos alcanzar o podamos alcanzar un nuevo modo de entender colectivamente el arte e individualmente ¿de acuerdo? por ahí va el asunto Erick si en algún momento te sientes incómodo por tantas preguntas no 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 son no tienen no tienen otra intención que la de querer contribuir a a una indagación más a fondo en cada uno de nosotros no no es lo yo digo tirar de la lengua no es no es no es no tiene otra intención que la de querer conocer más lo que dice el otro para que el otro conozca más de sí mismo también para que en fin lo exponga y le sea útil y en este caso me sea útil también a mí es decir habré logrado que quien estudia conmigo entienda mejor esa parte del proceso ese es para mí el objetivo principal ¿de acuerdo? o uno de los principales objetivos muy bien ¿alguien más que haya preparado para exponer? yo Alan ok a ver las ideas se me pueden ocurrir en cualquier momento del día una melodía una idea para una progresión que parece interesante e inexplorada un sentimiento una experiencia o una historia mi deber es captar estas ideas grabándolas en mi teléfono memorizar los movimientos de mi mano como si las tocara en un piano imaginario las figuras de cómo se verían mis manos en el piano y a veces las escribo pero este último método no lo utilizo para la primera fase del proceso mi ayuda absoluto me ayuda bastante a pasar las ideas al cifrado de la partitura y el lenguaje musical capturar estas ideas me ha costado muy caro pero casi siempre vale la pena es por eso que soy tan distraído y suelo estar en un constante conflicto entre el mundo exterior y el interior la segunda fase es pasarlo al piano y probar todas las alternativas posibles para hacer que suene como más me guste por mejor ay a ver aquí hay algo pero bueno por mejor refiriéndome a que al interpretarlo y al escucharlo me haga sentir algo muy profundo ni siquiera me concentro en catalogar el sentimiento que me provoca porque eso me estorba lo que me importa lo que me importa es que me cause algo muy profundo en el estómago en el corazón y en la mente voy añadiendo idea tras idea tema tras tema hasta tener un telar de ideas es así como me gusta componer y al final a veces hago una reexposición del primer tema y la termino la última fase de mi proceso es escribirla en la partitura que es obviamente la parte más tediosa soy muy trágico nostálgico dramático romántico y apasionado en mis piezas porque estas sensaciones en la música me provocan felicidad no puedo componer cuando estoy enojado o cuando estoy triste ya lo he intentado varias veces y no resulta pero en todas mis piezas siempre escondo un pequeño secreto que solo yo sé un pequeño sentimiento un pedazo de experiencia que me hace me hace sentir y me hace adentrarme más en el carácter de la pieza me encanta interpretar mis propias piezas porque además así me aseguro de que sean interpretadas tal y como quiero también me aseguro de que cada nota y cada momento de la pieza me fascine pero para al final sentirme satisfecho y en cuanto a la satisfacción en el medio artístico he leído y escuchado varios testimonios de varios artistas de muchas disciplinas se aseguran que no se sienten satisfechos ante su trabajo y eso me causa mucho conflicto porque me hace preguntarme entonces para qué componen si viven en una eterna insatisfacción y hasta ahí llevo me parece interesante lo que estás planteando me llama la atención algo así como partes de una idea como una melodía ves tus manos y otros aspectos como se mueven como las pones en el piano se ve que hay una relación muy directa con el instrumento de entrada y que esta relación te facilita digamos el vínculo esa es una la otra es también el vínculo que tienes con tu oído tienes oído absoluto ¿desde cuándo lo tienes? pues desde los dos tres años ¿de veras? ¿cómo sabes que desde los dos tres años? pues porque más o menos a esa edad me empezaron a llevar a escuelas de música y pues ya nacieron así ¿tus padres? caramba caramba ¿tus padres? sí porque como sí porque como a los dos años ya sabía leer pues entonces yo vi que mi papá estaba tocando el teclado él no es pianista sí académico pues es compositor también pero no es pianista lo aprendió es autodidacta pues y un día pues estaba tocando una canción de Coldplay una canción que tenía la letra y el nombre de los acordes arriba de los versos entonces pues ¿no? entonces pues me explicó me explicó cómo tocarlo y así y pues como bueno al menos a mí me dice que como en media hora ya la podía tocar y leer y cantar entonces pues ya me empezaron a llevar a escuelas de música y tenía oído absoluto ¿a qué escuelas? en una que se llama Yamaha ok sí sí pues sí era y luego de Yamaha sirve de algo claro sin duda sirve de algo sí pues sí y después de ahí pues ya lo tomamos con más seriedad tomé clases particulares por un tiempo y luego ya me fui a la superior de música y de ahí me vine para acá o sea ¿cuánto tiempo llevas estudiando? ¿qué edad tienes? este 16 qué joven qué fantástico sí pues empecé a componer a los seis años ahí en la escuela en Yamaha ah sí ¿no te llevaron a Japón como fenómeno? lo del oído absoluto lo tenías entonces desde muy pequeño reconocías las alturas etcétera ¿qué altura es esta? ok está bien muy bien yo también tengo oído absoluto pero he intentado quitármelo tengo un oído absoluto absolutamente anticuado porque a mi entender yo escucho un semitono más abajo casi un semitono más abajo o sea yo no soy de 440 sino de 436 o 37 en mi época no era tan exigente eso entonces en la escuela lo aprendí así así como los seis meses de comenzar a estudiar nada más que en mi caso comencé a los 14 años y si tenía oído absoluto y es un factor a veces genético en mi casa creo que hay muchos miembros de marcaras que tienen oído absoluto mis hijos mi esposa también y mis padres tenían también una línea de oído absoluto seguramente que por la línea de tu padre o tu madre puede haber gente que tenga oído absoluto ¿no? pues bueno he investigado nadie sabe pero pues obviamente hay teorías que dicen que es por por la por tener una educación desde una edad muy temprana pero pues no sé porque yo soy el único de mi familia que tiene oído absoluto ya bueno quizá no lo han despertado había un estudio el maestro Pablo Silva que está en el centro de música electrónica de la facultad alguna vez me me compartió una encuesta sobre oído absoluto porque buscaban los factores genéticos en este yo digo que no es absoluto porque escucharíamos en el continuo absolutamente todos y cada uno de los de los distintos microtonos existentes y son infinitos son infinitos si tú divides el intervalo de duplicación que se mal se mal llama octava porque sería el octavo sonido de la escala de tónica si divides ese intervalo entre dos entre tres entre cuatro etcétera y sigues dividiendo hasta llegar a tu ponte 64 divisiones te podrás dar cuenta de que de que ahí hay un punto en el que aquello se hace talco que ya no ya no puedes localizar un solo punto y que es se vuelve indistinto el interés en que es ese punto el que está a un lado o dos incluso más a un lado abajo o arriba digamos que trabajando con equipos electrónicos digitales si quizás te das más cuenta de eso estar fuera de la escritura también ocurre por ejemplo que tiene oído absoluto que no utiliza el instrumento ya sabe de memoria todo lo que todo lo que está produciendo y sin embargo por ejemplo no siempre es posible escuchar todas las alturas que hay en un acorde de por ejemplo de más de 5 o 6 alturas bueno yo he visto gente que si puede yo la verdad no yo alcanzo como a 5 exactamente como 5 notas y ya 5 alturas las notas son las que están escritas ah bueno 5 alturas ahí defiende el absolutismo del oído ok la parte absoluta del oído es muy importante es muy útil pero es al mismo tiempo muy estorbosa ¿no? hay que reconocer también que el escuchar siempre a través de este absolutismo hacia las alturas pone en dificultades la escucha de otras cosas ¿no? de los llamados ruidos en los ruidos evidentemente que podemos distinguir cuál es su composición armónica o fundamental o del conjunto fundamental no siempre lo logramos muy bien de ahí que la palabra ruido no haya cambiado desde que existe la noción de oído absoluto es es una noción muy muy vaga ¿no? muy difusa y además muy de un pensamiento casi imperial ¿no? yo creo que surgió en épocas en las que había eso grandes imperios así este tiene el oído absoluto es el emperador de las orejas ¿no? y tiene un poco de esa connotación cuando en realidad pues es un gran don es un gran don sin duda que te da también autonomía pero que también hace depender de ese don en la medida en la que solamente estás pensando así doy un ejemplo en el año ochenta y uno por ahí me pidió Senakis que fuera yo profesor de un grupo de de chicos unos de ellos eran invidentes y otros del conservatorio de París los invidentes tenían oído absoluto la mayoría lo habían desarrollado y tenían mucha mayor sensibilidad para dibujar en un espacio continuo la computadora que creó Senakis es la UPIC era una mesa de dibujo piensen por ejemplo en esta pantalla que estamos viendo y en donde hacer un dibujo en el sentido del tiempo de izquierda a derecha permitía crear por ejemplo deslizamiento hacia el agudo etcétera o la inversa etcétera bien los alumnos del conservatorio que tenían todos el conservatorio de París que es casi una condición para estar en composición los alumnos de París tenían todos oído absoluto y eran los más torpes porque para dibujar libremente en el espacio siempre preguntaban ¿dónde está el A? ¿dónde está el A? por favor dígame ¿cuál es el A? por favor no, no quiero saber dónde está el A entonces tenía que una reglita para guiarse porque si no estaban perdidos y en realidad lo que era muy interesante de ese sistema de una mesa de dibujo era la libertad que había para poder dibujar sí bueno a mí no me pasa eso ¿qué? eso de decir que necesito a fuerzas como una referencia o algo así pues la verdad es que me interesó mucho el experimento ¿qué experimento? ah pues el que lo de Senakis que me acabas de decir ah muy bien bueno esa ese equipo ya desapareció el equipo original y eso intenté hacer un equipo en tres dimensiones dibujar en tres dimensiones la vertical sería la frecuencia la profundidad sería la amplitud la intensidad y la lateralidad sería el color de oscuro a claro o viceversa entonces podía hacer un dibujo en tres dimensiones con todos estos atributos al mismo tiempo por una parera muy interesante actualmente está trabajando creo que no está todavía muy bien lograda en la UPIX Sketch les voy a mandar con con iniciar los datos para acceder a UPIX Sketch para que puedan explorar con ella es que funciona hasta en un móvil yo intenté descargar el sistema pero fue un desastre no pudo no lo entiendo o no está bien hecho en fin la gente la gente que lo desarrolló era alguien que estudiaba en el centro de Anisenakis y que en algún momento fue alumno mío Rodolfo Burot pero bueno eso respecto al absolutismo ahí sí el oído absoluto cuando uno se encuentra con un equipo como ese donde el continuo es de una altísima resolución por resolución quiero decir que puedes poner 10.000 puntos por intervalo de duplicación reconocer exactamente cuál es cada uno de esos puntos es algo más que utópico ahora yendo a la descripción que haces que he puesto aquí para todos hablaste de idea como melodía tu idea de partir de la de la melodía me parece interesante ¿por qué me parece interesante la melodía? porque las investigaciones que hice sobre la melodía y sobre el contrapunto y sobre la armonía me mostraron que la creatividad se hace en música sobre el tiempo que las evoluciones secuenciales son aquellas en las que está implicada la sensación del tiempo la predicción de aquí voy de este punto voy a este otro y si voy de este punto a este otro también puede ser la memoria llegué a este punto desde este otro y se van encadenando esos elementos de una secuencia y son los que de los cuales uno establece los vínculos iniciales que va a tener una secuencia una melodía y que esos mismos vínculos van a estar muy probablemente si uno no sigue la recomendación de los maestros de armonía tradicionales esos vínculos se van a encontrar cuando uno quiere proyectar los mismos intervalos que formaban parte de la melodía proyectarlos en el espacio digamos ahí tomen por ejemplo el caso de Ligeti que yo creo que fue quien mejor contribuyó a entender el problema o quien mejor entendió el problema y contribuyó con eso a que los demás lo entendiésemos piensen por ejemplo en Lux Eterna Lux Eterna es la misma melodía copiada por 16 voces nada más que con ritmos distintos ¿qué ocurre ahí? que lo que está proyectando en el tiempo a la larga se va a completar a proyectar en el espacio o sea la producción en cambio de tiempo a espacio es uno de los aspectos fundamentales en la composición de orden armónico me refiero a composición no de componer sino la formulación del orden armónico hay una excepción en Lux Eterna de Ligeti que es un acorde en el grave con re sostenido fa sostenido la sostenido que no estaba en la melodía y que para mí era perfectamente producto más de su mente orientada a la tradición que orientada hacia la conversión en ese caso particular del tiempo en el espacio que es lo que más le distinguió ¿no? sobre la melodía lo que yo recomendaría te recomendaría es que si fuiste del punto 1 al punto 2 observes qué intervalo formaron si vas del punto 2 al punto 3 observes qué intervalo formaron y así sucesivamente y te darás cuenta si tienes ahí predirección por tonos semitonos terceras menores mayores cuartas quintas y finalmente a partir de cuartas y quintas todos tienen su proyección a la inversa la cuarta la quinta la tercera mayor la sexta y así sucesivamente se llegará a la séptima mayor si estableces eso podrás tener un poco un retrato de cómo está organizada una melodía y te dará información sobre tu selectividad quizá algunas cosas las excluyes otras las incluyes las favoreces con lo cual podrás tener una idea más clara de los vínculos que vas estableciendo en el tiempo y también de alguna alguna razón que podría haber en el fondo que puede ser un vínculo de memoria afectivo emotivo cultural especulativo puede haber muchos muchos vínculos pero es interesante hacer un análisis acaba de decir ahora como se llama Eric Nava acaba de hablar del análisis que él hace de lo que se realizó bueno en este caso es también analizar con otros medios teoría de redes formando vínculos de A a B de B a A de B a C de A a C etcétera ¿no? todas estos estas ligas que se van formando ¿entienden de lo que estoy hablando? sí, sí, sí bueno muy bien disculpe yo quería decir que no que no le estaba entendiendo muy bien ¿quién entiende? soy Carlos Lira ah ah ok ¿qué es lo que no entiendes? ah empezó a decir que bueno yo bueno empezó a decir de esta forma ¿no? que que la creatividad se refleja en la melodía en o sea o más bien como que eso pensé yo que iba a decir pero después ya no pude como hilarlo con lo que estaba diciendo de las pues de las de la con lo demás que dijo después que fue que fue esto de de las de las cosas que están siendo secuenciadas como se proyectan en el espacio eso no como que no estoy seguro de saber a qué se refiere me refiero a esto si yo hago una melodía que hace do re fa establezco una segunda mayor de do a re y una tercera menor de re a fa entonces digo de la segunda mayor do re pongo una flecha y digo voy de do re a re fa ese intervalo porque me interesa aquí son los intervalos más que las alturas mismas eso me da una información mucho más global más transportable que la información específica de una altura hasta ahí ¿entiendes? sí, sí, sí está importan más los intervalos que las alturas ahora ahora cuando tenemos esta esta historia digamos secuencial de haber ido de do a re y de re a fa la pregunta es ¿cómo armonizo? entonces el tratado de armonía te va a decir pues si es do le pones do mi sol si es re puedes optar por re fa la pero re fa la serán quintas paralelas con do sol entonces podrías hacer por ejemplo do mi sol podrías hacer si re sol y después en el fa puedes bajar de si re sol al lado fa eso diría ya tendríamos tres acordes de la tradición el primer grado el quinto grado y el cuarto grado bien lo que yo digo es que los datos que están en la melodía misma son importantes independientemente de las funciones tonales que podemos tener al aglomerar los intervalos o las alturas en bloques verticales yo digo si yo puse do re y después re fa probablemente do re sea ya una sonoridad que forma parte de la melodía y podría mantener ese do re cuando yo vaya a fa o sea dos voces pueden quedarse en do y en re y una tercera voz hará fa con lo cual tengo ya un acorde un acorde de tres alturas y si de ahí regreso del fa al mi entonces escribiré tengo segunda mayor a tercera menor a segunda menor descendente y mantendré por ejemplo si quiero si eso me parece la memoria de esos cuatro sonidos como do re mi entendiendo que el fa se regresó a un mi do re fa mi dejó esa sonoridad do re mi como si estuviera flotando en el espacio o flotando en la memoria se entendió lo que quiso decir es que las la información o el valor de las alturas va más allá de únicamente las funciones tonales que puedan desempeñar sino sino en en la en el carácter color o expresividad que dan simplemente el dar el ir progresando a través de estos intervalos es lo que quiere decir si que estos intervalos contienen ya suficiente información para que me permitan o nos permitan decidir cuáles serían los intervalos verticales si mi intervalo horizontal fue do re puedo pensar que do re puede ser también un intervalo vertical y no solamente como do re sino que podría ser como re mi de ahí que cuando yo hice do re fa mi y sostuve do y re agregué el fa y luego regrese al mi me quedé con do re mi y tengo do y re y re y mi es decir que repetí el primer intervalo a través de la cuarta operación do re fa mi si 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 ok entendiste tu Alan Luger si si entendí bueno esta idea pueden descargar un libro mío escrito junto con Jorge Gil Mendieta del instituto de matemáticas aplicadas en sistemas de la UNAM se llama música y teoría de grupos finitos está en mi página de internet y en las conclusiones explico cuál es la importancia que tiene la evolución secuencial sobre las evoluciones verticales para mí que es imposible pensar en una evolución vertical sin pensamiento secuencial pero si es posible tener un pensamiento secuencial solo la parte más sencilla más más elemental y me extraña que siendo la más elemental sea la menos estudiada por la academia profesor quiero decir que no hay una clase de melodía de análisis de la melodía todo lo que se analiza son las funciones armónicas es lo más importante o la composición contrafuntística pero no se analiza la estructura de una melodía ¿alguien dijo profesor? no, no sí, yo Mario sí profesor entonces ahorita que dijo su conclusión no, no se oye ¿no me escucha? ahora sí que si entendí bien lo que usted sugiere es de que la melodía ¿puedes poner tu cámara? tengo mi cámara a ver de acuerdo que si entendí bien entonces lo que dice es que la melodía existe independientemente de lo que sugiere armónicamente es decir que es posible estudiar la melodía en un vacío ¿no? es decir sin que necesariamente se refiera a algún tipo de función armónica no sería un vacío vacío es el método tradicional que solamente hace asignaciones obligadas a cada altura no no hay un vacío la melodía es la informadora tiene suficiente información ¿entendiste eso? sí o sea sí entiendo a lo que mi pregunta es no se oye mi pregunta es que si entonces su tesis principal de ustedes de que la melodía existe sin que necesariamente esté implicando algo a nivel armónico claro la melodía es una entidad independiente que a su vez es generadora puede ser generadora de imitaciones por ejemplo yo puedo hacer la imitación de una melodía y eso es un cano o una fuga ¿no? o puedo hacer imitaciones que realmente se le parezcan pero que no sean idénticas por ejemplo yo podría si cité do re fa mi puedo hacer una pequeña transformación que sería por ejemplo re do mi fa tiene las mismas alturas una de ellas desciende la otra asciende y en vez de descender asciende tiene un modo de comportamiento muy cercano si o puedo en vez de hacer do re fa mi puedo hacer do re sol fa o do re la sol esas esas relaciones parecerían muy importantes de explorarse antes que el estar considerando dentro de que sistema armónico las vamos a insertar tenemos que aprender más de nuestra capacidad de generación melódica o de secuencias como yo le llamo por eso me detengo aquí con Alan para explicar esa idea que tiene sigo todavía con Alan no hay más preguntas de yo tengo una sí me gustaría que por favor nos definiera a qué se refiere con había dicho acorde vertical y acorde secuencial o cuál o sea yo nunca he podido hablar de un acorde secuencial no bueno no un acorde pero pero como que no me quedan muy claro a qué se refiere cuando dice que algo es vertical vertical es aquello que ocurre al mismo tiempo que es simultáneo ok aquello que es secuencial es aquello que están separados los elementos unidos digamos en el tiempo como un collar de puntos que van a formar una secuencia una melodía ok la idea es lo secuencial es la parte de la melodía y lo vertical es la parte que refiere a las relaciones armónicas o contrapuntísticas yo digo que esas relaciones armónicas o contrapuntísticas son esencialmente relaciones formuladas a posterior es decir son las relaciones que establecemos para intentar describir el ambiente en el cual ocurre la melodía quiero decir supongamos que no estamos hablando de melodía ni de armonía ni de contrapuntos estoy haciendo un cuadro y en el cuadro hago un trazo el vuelo de un pájaro ahí está vuelve un pájaro queda ahí ese pequeño trazo ahí está ¿entendigo? y en el fondo ¿qué hay? ¿hay alguna otra cosa? ¿ya? entonces probablemente eso que acompaña puede ser un color que pueden ser formas pueden asociarse directamente al modo en el cual se movió ese trazo y dejó información una de las formas es repetir esa información como si ocurrieran varias más similares estén ahí flotando del mismo modo volando de la misma manera subiendo bajando subiendo o haciendo la inversa bajando subiendo etcétera ¿no? esas son las relaciones que se van a formar respecto de la primera información la primera información es la que nos está diciendo por aquí va las siguientes informaciones son las que derivan van por la primera o no van con ella o van hasta un cierto punto o incluso van a tomar la delantera y convertirse en las informadoras como quien hace la mano hace la atrás un juego ¿y ahora ya quedó claro Carlos? Sí Bueno muy bien O sea por ejemplo un acorde secuencial podría ser una melodía ¿no? No no escuché Ana ¿puedes hablar más fuerte? Acuérdense que estamos aquí con problemas de sonido ¿viene? ¿ahí está mejor? Sí Ah ok que un acorde mi duda era si un acorde secuencial podría ser una melodía ¿un acorde secuencial? No una secuencia de acordes entiendo lo que estás haciendo un acorde secuencial no un conjunto de acordes en secuencia ¿no? o una verticalidad en secuencia No me refería porque a un acorde son más de tres o más de dos alturas al mismo tiempo pero secuencial yo lo entendí como si fuera una altura a la vez y que fuera pues este pues yo me lo imaginé como una melodía así lo entendí o sea ¿sí está bien? puede ser si tiene el carácter de un contrapunto quiero decir que los elementos que está informando la melodía van a aparecer en el acompañamiento ya vemos de acompañamiento o van a aparecer dentro del conjunto del espectro de elementos que forman aquello que escuchamos como una masa podemos hacer que eso que escuchamos como elementos de una masa se muevan todos verticalmente se muevan todos haciendo secuencias sincrónicas a cada paso lo cual parecería una típica clase de armonía exacto o sea como las pamparrias de los cornos que hacen como en si de mol que es como un acorde de si bemol o sea así me lo imaginé el término de exacto como un acorde secuencial porque es una nota a la vez pero si lo juntas todo es una nota a la vez es una altura a la vez una perdón ustedes están hablando todo lo que hablan no es de oído es de vista todos se refieren a lo que ven no a lo que oye recuerden que pasa por el oído la pregunta es pertinente la que estás haciendo Alan podemos pensar en un conjunto de acordes que evolucionan simultáneamente sincrónicamente y cada uno de esos acordes es distinto de los anteriores es decir no es un acorde mayor es un acorde mayor el primero el segundo será menor el segundo será en primera inversión segunda inversión tercera inversión así etcétera sí claro que puede ser pero ese no es digamos no es a lo que yo me estoy refiriendo me estoy refiriendo más bien a no pensar de esa manera como bloques sino pensar como acabo de decir respecto de el ejemplo de Ligeti de Lux Eterna donde hay varias voces al mismo tiempo pero los movimientos de cada una de esas voces no son necesariamente sincrónicos la concepción de la sincronía es el equivalente a la concepción de la armonía en el tiempo sincronía es una concepción del tiempo ordenar el tiempo armonía es ordenar el espacio de lo que yo me refiero es a que si estudiamos una ordenación del tiempo y del espacio preestablecida es una ruina para nuestra posibilidad de observar el campo completo si yo digo que se puede mover una voz y que junto con esa voz no necesariamente sincrónica haya otras voces más podemos pensar en algo que está ahí están ahí presentes varias voces una, dos, tres, cuatro las que quieran hasta donde aguante el oído y hasta donde puedan ser responsables de ellas y entiendan qué es lo que pasa podemos hacer que cada una tenga su evolución lo más sensato me parece a mí es que juguemos primero con las relaciones que genera una sola melodía a partir de sus intervalos con intervalos verticales derivados de lo que contiene en secuencia que es lo que acababa yo de decir si tengo do, re, fa, mi pues tendré verticalmente do, re o re, fa o do, re, fa o fa, mi o do, re, fa, mi todas esas aglomeraciones verticales serán el producto una síntesis de los intervalos contenidos por la melodía y contemplados estos intervalos como posibles elementos para generar el ambiente en el cual se desenvuelve esa melodía quiero decir pensemos en un barco un barco está sobre el agua tiene una dirección observamos la proa esa proa es la que va armando la dirección el barco va a la izquierda va a la derecha va de frente como si fuera una melodía si va a la izquierda asuma que fuera por ejemplo un intervalo descendente si va a la derecha es un intervalo ascendente como quieran no estoy hablando de política para que no no piensen en analogías fatales ¿qué es lo que pasa atrás? bueno el que se mueve básicamente el que tiene la iniciativa es la proa la popa todos son estelas que va dejando los movimientos del barco son esas estelas las que quedaron en el espacio el que fue abriendo el tiempo o la que fue abriendo el tiempo fue el pico la proa del barco la memoria de lo que hizo el barco que era allá atrás en la popa o en las pompas si quieren del barco toda esa parte que queda allá atrás recibe toda la información que se genera allá adelante digamos que la cauda de movimientos que ha tenido el barco digamos que es un barco que tiene mucha iniciativa es un barco manejado o tripulado por un músico por un creador si quiero jalar para acá y ahora para acá y ahora para acá quiero dar vueltas en redondo quiero hacer bueno los remolinos que se van a formar allá atrás esos remolinos son el ambiente resonante que generó la proa ¿entienden la figura? ¿entienden la imagen? ajá como los rastros que dejan en el agua todo eso es lo que se oye todo eso es lo que queda ¿sí? es decir en el fondo en nuestra memoria cuando escuchamos una melodía y no la escuchamos como alumnos de la academia sino la escuchamos como seres libres si usamos una melodía sola sola un instrumento con una voz con lo que quieran con un pájaro lo que nos queda en la mente es esa evolución pero nos queda también el espectro de por donde pasó nos queda esa cauda por donde viajó esa melodía eso es lo que en el fondo estaría en el cuadro cuando hace esto el ave que vuela eso es lo que estaría esa cauda a eso me refiero esa para mí es la definición de la armonía aquello que resuena a partir de la información contenida en aquello que la genera no aquello que obligadamente debería detener la resonancia conducirla a un puerto exclusivo si funcionara la náutica de acuerdo a la tradición armónica los barcos se hundirían deberían de tener un conjunto de popas mecánicas muy tontas que tendrían que ajustarse a cada giro pero varias o sea casi como un robot ¿lo entienden? si si estamos en un espacio fluido el agua todavía no estamos insertados en una cuadrícula ¿por qué pensar que hay que imaginar o pensar o construir en una cuadrícula cuando en realidad el espacio es más abierto que eso? lo que te decía Alan de dividir el intervalo de duplicación entre 2, 3, 3, 3, etc hasta miles de divisiones cuando llegamos a esas divisiones al máximo de divisiones donde ya no sabemos qué punto es qué punto a partir de ahí podemos comenzar a diseñar cómo se mueve esa melodía y al moverse ¿qué genera?